La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos con más de cómo vamos a través de la señal de eutv.net. Les recuerdo nuestras cuentas Twitter, arroba lapárraga, arroba unay amenábar y arroba eutv.net. Ya tenemos de nuevo un día telefónica al profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Y nos estaba comentando, profesor Márquez, a propósito de esta situación que se ha generado en la universidad luego de que la rectora, Cecilia García Arocha, decidiera sacar del equipo de seguridad a varias personas. Cosa que además está plenamente garantizado dentro de sus atribuciones por tratarse de personal de confianza. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? ¿Cómo se han comportado estas personas? ¿Y qué impacto está teniendo en el resto del equipo de seguridad de la universidad? Bueno, la primera cosa que yo tengo que señalar es que la medida tomada por la rectora de la universidad fue apoyada por el Consejo Universitario de manera unánime. Y la otra cosa es que responsabilizamos al director, al subdirector y a la gente encargada de la seguridad de los daños que se le puedan producir al patrimonio y a las autoridades universitarias. Porque la información que estamos recibiendo es que las autoridades están recuidadas dentro del pacto rectoral, mientras las autoridades vinculadas por la seguridad están en un comportamiento agresivo que no se justifica de ninguna manera y por ninguna naturaleza. Ellos son personales que pueden ser restituidos por una decisión de las autoridades y lo que tienen es que cumplir con su trabajo. Su trabajo no es agredir a las autoridades sino protegerlas. Por lo tanto, deben ser sancionados atendidos a la ley porque están violentando la autonomía universitaria, están violentando lo que son las decisiones de las autoridades universitarias y están en un comportamiento que no se compadece con la punta para la cual ellos son responsables. ¿Quién tendría que, por decirlo de alguna manera, colocarle el cascabel al gato? Si la propia gente de seguridad está en esa actitud, ¿está pidiendo ayuda tal vez a algún organismo de seguridad nacional para que ponga coto a esta situación? Porque si no, la propia universidad y la comunidad universitaria están a merced de estas personas. Bueno, esto forma parte de la actitud gubernamental porque estos compañeros forman parte de los grupos que están proclives al gobierno. Había llegado un acuerdo a la Universidad Central de Venezuela para nombrar a este equipo de vigilancia precisamente para que ayudara a solucionar los problemas de seguridad. Pero su comportamiento estuvo al margen del comportamiento que implica la vida universitaria. Al entregar a unos estudiantes que habían sido retenidos por ellos, ellos no pueden entregarlos a los cuerpos de seguridad del Estado. Porque para hacerlo tienen que tener la autorización por parte de la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, muchas gracias, profesor Márquez. La comunicación no es muy buena, pero en todo caso deja claro algunas cosas. Y es que en estos momentos, mientras las autoridades universitarias están en el edificio del rectorado, estas personas de seguridad, que deberían estar resguardando la universidad, aunque ya fueron despedidas, por su actitud, bueno, está en una actitud, si se quiere, pues bastante amenazante. De hecho, nos está llegando la información, vía nuestro colega Nelson Bocaranda, que la actitud al parecer de estas personas es bastante fuerte en relación a las autoridades universitarias. De todas formas, más temprano habíamos escuchado que quedan muy pocas personas dentro de la universidad. Esta mañana hubo un incidente también en la facultad de farmacia con los muchachos, ingresaron allí motorizados y amenazaron. Pero en este momento, estas personas que hasta ayer formaron parte del cuerpo de seguridad de la universidad, están prácticamente en actitud, pues bastante riesgosa, con las autoridades que se encuentran en estos momentos dentro del edificio del rectorado. Por eso creo que también vemos allí el Twitter, que puso en eso en Bocaranda, ex jefe de seguridad de la UCB destituido. José Cruz activó su colectivo paramilitar Tres Raíces para amedrentar a autoridades y estudiantes. Bueno, me he hecho. Queda allí, pues. En manos de quien están entonces ahorita las autoridades universitarias. Y además, que fue en su buena fe, nos decían, ¿te acuerdas? Entrevistamos aquí a Cecilia García Aroche, decían, bueno, a las propias autoridades del país nos recomendaron que contratáramos a estas personas, que, bueno, tenían sus simpatías con el gobierno y así, pues, buscar una mediación. Bueno, aquí están las consecuencias. Vamos a ver, a ver si tenemos ahí posibilidad de captar esta imagen. Esta es una protesta estudiantil que se está dando en la Cota 1000. Los estudiantes están refrenando, seguramente en alguna de las universidades, puede ser la Universidad de Santa María, o la Metropolitana, o la Monte Ávila, están refrenando el tránsito para entregar panfletos y hacer llegar su mensaje en una protesta absolutamente pacífica. Sin embargo, pues, recordemos que ayer también una iniciativa similar fue la que generó todo el caos en la Universidad Católica Andrés Bello en horas de la tarde. Una protesta, una manifestación que se dio incluso con el aval. Es la Universidad Metropolitana, la Universidad Santa María y la Monte Ávila. Están unidas justamente esas tres universidades que están muy cerca de la Cota 1000, pues, haciendo su protesta. Y les decía que ayer en la Universidad Católica la iniciativa se tomó incluso con apoyo de los cuerpos policiales, quienes dijeron, bueno, mientras no tranque la vía, totalmente puedes llevar adelante la protesta. Sin embargo, fueron estos grupos paramilitares que reciben apoyo, o por lo menos no reciben contraste de parte del gobierno nacional, los que terminaron corriendo los muchachos, amedrentándolos y soldando en una puerta de la pasarela que da acceso de la Universidad Católica a la estación del metro, allí en Paratebuena. ¿Tú sabes qué llama la atención? Porque la actitud del gobierno es, precisamente, vamos a reprimir todavía más, vamos a generar terror. En más de una oportunidad el presidente Maduro ha insistido en esto, pensando que así va a aminorar la protesta. Resulta que la protesta está en todas partes. La protesta está en Katia, como decías tú al principio de este programa, está en Katia por la muerte de un muchacho. Y, bueno, la gente salió a protestar por este motivo. La protesta está en los estudiantes, la protesta está porque no conseguimos los productos, la protesta está en la calle. ¿Qué va a hacer el presidente Maduro? ¿Va a meter preso a todo aquel que salga a protestar? Pareciera que no hay tantos efectivos de cuerpos de seguridad para esto, ni tantos paramilitares como están rondando en motos, ¿no? Bueno, pero hemos visto también cómo se dispara, por ejemplo, a las casas y se lanzan bombas lacrimógenas y chorros de agua a las casas de las personas que están en un momento determinado, pues, tocando una cacerola, por considerar que es un acto de brutal agresión. Será, tal vez. Pero son explicaciones que están teniendo que ir a dar nuestras autoridades a Ginebra, a las Comisiones de Derechos Humanos, están moviéndose los parlamentos del mundo, los medios de comunicación. Hay toda una dinámica de llamar la atención hacia los demás países de la región y del mundo para ahora conocer lo que está ocurriendo en Venezuela y llamarlo por todas sus letras como violaciones a los derechos humanos. Bueno, a propósito de la situación en la Universidad Central, nos llegó un Twitter con la foto de los pasillos, lo que ustedes van a ver es los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Fíjate que dentro de los pasillos, una de ahí, amigos, están los motorizados. Dentro de los pasillos. ¿En actitud ejemplar será también? En actitud a los mejores ejemplares. Bueno, eso es así como lo calificó el vicepresidente Arreaza, así como lo calificó el presidente Maduro. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia tuvo otra actitud frente a estos motorizados y exhortó a que no caminaran por la senda de la violencia. Eso es, de hecho, el titular de hoy del Diario del Nacional, en su versión impresa, hacía la diferenciación clara entre las posiciones de Maduro, presidente y vicepresidente, Maduro y Arreaza, con la red Rodríguez Torres. Uy, interesante eso, ¿no? Sí, señor. Vamos a hacer una pausa y en tan solo minutos volvemos con más de cómo vamos a través de eutv.net.